¿Qué pasa cuando la tomas? Yo ya sé porque ya la tomé y así lo descubres nada más. Pero para la gente que no sabe, ¿qué pasa cuando haces una toma de estas? Bueno, creo que tienen que saber que el uso de plantas, maestras o sustancias no te exime de tener terapias con psicólogos, con psiquiatras. Yo creo que sería maravilloso que todos pudiéramos trabajar en conjunto, que a cada persona se le asignara un psicólogo, un psiquiatra, un médico alópata y un chamán. Porque así se podrían tratar todos los cuerpos. Estamos hablando de que existen varios cuerpos, no solamente es nuestro cuerpo físico. Nuestras emociones generan un cuerpo, nuestra mente genera otro cuerpo, nuestra energía sexual tiene otra conciencia también, que es otro cuerpo. Se habla también del cuerpo etérico, que es para el mundo astral, del cuerpo causal, que es el origen de nuestras decisiones a nivel espiritual. Entonces de repente son muchos conocimientos que si no sabes que estoy hablando, comienza a leer, comienza a investigar, comienza a preparar a tu humano con estos conocimientos. Porque no es lo mismo que vayas a tomar una sesión con plantas maestras y no tengas ni siquiera idea de qué son los registros akáshicos, de que nunca lo habías escuchado en tu vida, a que de repente ya tengas una idea. Entonces vas a tener un mayor entendimiento de tu experiencia. De lo que viste o de lo que viviste. Así es. Claro. Pero yo quisiera saber, digamos, yo soy una persona de cero y no sé ni siquiera qué es el ayahuasca. ¿Qué podría esperarme que me genere el efecto? O sea, ¿tú cómo podrías describir qué es el efecto del ayahuasca? ¿Qué hace en ti? Ok, pues buscamos principalmente algunos factores para, bueno, decidimos hacer ayahuasca. El primero es que quiero transformar mi vida porque me di cuenta que estoy con ansiedad, con depresión, o que tengo algún trauma de mi pasado que no me está permitiendo avanzar ni disfrutar el momento presente. Claro. Ese sería como uno de los factores por los cuales quiero tomar ayahuasca. Eso te podría ayudar, vaya, por decirlo así. Así es. Y ya hay estudios científicos. Les dije que esta semana iba a comenzar a subir a mi TikTok algunos papers científicos de estudios avalados por médicos que demuestran el tratamiento cura de depresión y ansiedad con el uso de ayahuasca. Que hay muchos estudios, o sea, no son poquitos, son bastantes. Y actualmente estamos trabajando en el grupo de jaguar negro, ayahuasca médico jaguar negro, que es mi familia espiritual. Tenemos un médico cirujano, un neurólogo, un psicólogo, que están ellos trabajando en conjunto para desarrollar nuevas investigaciones de los beneficios del uso de la ayahuasca. Ok. O sea, realmente, yo te pregunto para qué sirve, sirve para muchas cosas, ¿no? Sí. Ansiedad, y además, aunque no seas ansioso, aunque no tengas ninguna enfermedad, a lo mejor ahí te sale. Pues, te ayuda a entender los procesos, porque también eso es importante que sepan. La ayahuasca no es una panacea. No, de repente hay personas que le están promocionando que cura cáncer y cura sida y cura cualquier otra enfermedad. No, no, no. No hace nada de eso. La ayahuasca te va a ayudar a entender tu proceso de enfermedad. Y tal vez, con ese entendimiento, te pueda llevar a la solución de tu conflicto. Claro. O a llevarlo más llevadero, ¿no? En una aceptación de mucho bienestar. Porque si tu padecimiento es psicosomático, que quiere decir que es producto de mi mente y de mis emociones, puede que se solucione, porque la ayahuasca te va a hacer entender tus emociones y llevarte a un estado de mayor claridad de ellas mismas. Entonces, de repente hay gente que nos han dicho, descubrí que después de tomar ayahuasca se me quitó mi problema de presión arterial. Pero fue porque la persona constantemente estaba en crisis de enojo con sus familiares con los que le rodeaban y eso hacía que su presión estuviera altísima todo el tiempo. Claro. Pero en el momento que dice, ay ya, me vale madres, me vale madres. Ya se regula todo. Sí, así es. Qué loco, ¿no? Porque trabaja en tus emociones, como tú dices, ¿no? En su mayoría. Así es. Y en tu memoria y en tu subconsciente. Trabaja a nivel de muchos cuerpos, pero es algo maravilloso y que no se puede explicar. Muchas personas me dicen, es que, ¿cómo me puedes explicar tu proceso de ayahuasca? Todos los procesos son distintos porque uno va a depender de tu contenido interno. Va a depender de qué tan dispuesto, dispuesta estás de renunciar a ser quien eres en este momento para transformarte en algo desconocido de ti. Claro. Yo lo describiría así como, cierra los ojos en este momento, dime en qué pensaste. Ah, bueno, si se lo dices eso a cada persona, cada persona piensa algo diferente. Eso es el ayahuasca. O sea, no hay manera de definir que te va a pasar algo. O sea, cada persona es un mundo y le pasan cosas diferentes, ¿no? Completamente.